Cada vez más cerca de noche UFC del sábado 14 de septiembre y estoy en Brazilian Warriors en Puebla junto a la campeona de las 125 libras Alexa Grasso y la nueva superestrella de las 145 libras Diego López. A ver, tú siempre habías viajado a Guadalajara para preparar a Alexa, para ayudarle a sus campamentos en Lobo Gym y ahora tienes la oportunidad de recibir a la campeona en tu casa en Brazilian Warriors. No, pues significa mucho, Cris, ¿no? Como me menciono, normalmente nosotros somos los que vamos a Guadalajara, ¿no? Pero encuadró bastante cosas, entonces Alexa, pues bueno, preguntó si podía venir, ¿no? Salió de ella misma preguntando si podía venir, entonces pues para nosotros es un gusto tenerla acá. Alexa, su historia es una historia de complementación porque tantos strikings se ven en Diego López como el Jiu-Jitsu de Diego se ven ustedes, ¿no? Bueno, ¿tú cómo consideras que ha evolucionado ese striking de Diego López? ¿Cómo está el sello de los grasos en ese striking? No, pues imagínate, o sea, él es conocido por sus increíbles emociones, por su fuego en el piso, tantas finalizaciones y ahora lo vemos nos quedando pegando, haciendo knockdowns, haciendo literal destruyendo sus oponentes, entonces creo que es una mezcla súper padre, ¿no? Ahora nosotros hemos evolucionado mucho en el piso y se ha notado bastante, ellos también en el striking, yo creo que está padrísimo, ¿no? El estar unidos, el estar compartiendo cosas, el ayudarnos en áreas que a todos, siempre yo creo que tienes algo que aprender a cada persona, entonces pues de Alessandro y de Diego no manches, o sea, yo estoy súper agradecida de que sean mis coaches, de conocerlos desde hace tanto tiempo, entonces estar aquí es una gran oportunidad y pues los admiro un chingo. Y Diego, preguntarte algo similar, porque también el sello del Jiu-Jitsu de Diego López y de Alessandro Costa está en Alexa Grasso, ¿qué orgullo te da también verla, pues, haber conseguido el cinturón con una sumisión? No, pues nosotros sabemos, ¿no? Creo que mucha gente no sabe, pero Alessandro ha entrenado Jiu-Jitsu desde siempre, ¿no? Ha entrenado desde siempre en Guadalajara y yo creo que nada más hacía falta unos ajustes, ¿no? Hacía falta unos ajustes pues para que ella pudiera conseguir su primera sumisión como fue y pues bueno, y ganar el título con una sumisión, ¿no? Entonces yo creo que nosotros trabajamos más que nada encima de lo que ya tenía Alexa y darle la confianza que ella podía, pues, este, presentar su Jiu-Jitsu a todos sin miedo, ¿no? Y ahora, hablando de Brian Ortega y de Diego López, el primer comentario es una pelea de espejo, pero me gustaría enfatizar qué diferencias tiene Diego López con Brian Ortega, porque lo conoces muy bien, Alexa. Pues mira, Brian es un atleta que tiene mucho tiempo en la UFC, ya lo han visto, muchas sumisiones también, es agresivo, va para adelante. Diego es, yo creo que, más agresivo, el striking yo creo que lo tiene mucho más pulido, es como un poquito más certero en lo que hace, muy explosivo también. Entonces yo creo que es una pelea muy interesante, muy buena, yo la verdad, yo voy con Diego. A poco. Apostado, verdad, sí, la verdad, sí, o sea, los dos son súper buenos, pero sí, honestamente, yo que lo he visto, que lo veo entrenar, que lo veo en sus peleas, o sea, también como comentarista me toca analizar y ver peleas, ver cada aspecto, ¿no?, de cada peleador y pues sí los veo y no, o sea, sí veo mucha más agresividad y consistencia en el juego de Diego. Diego, tú tienes una visión privilegiada en la arena cuando Alexa Grasso pelea, porque estás en la esquina, has tenido esa visión en las dos peleas de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, pero ¿qué aspectos crees que puede tener Alexa como ventaja en esta tercera pelea con Valentina? Simplemente, pues, que ella es un atleta que está evolucionando constantemente, ¿no? Cada pelea, pues, demuestra algo nuevo, ¿no? Desde que ella subió a 125, ha demostrado su evolución. Fue evoluyendo poco a poco, pues, bueno, hasta que consiguió el título, ¿no? Y, entonces, yo creo que es eso, o sea, Alexa nunca hace la misma cosa en las peleas, ¿no? Obvio, su boxeo siempre va a estar ahí. Esa es su marca registrada, ¿no? Hemos visto, pues, en todas sus peleas, hemos visto todas sus peleas, pero yo creo que para esta pelea especial, pues, estamos preparando algo, pues, completamente diferente de la vez pasada. El sello de la casa, como mencionas. Alexa, dentro de este caos que son los entrerrums, cuando te tienes que sentar en el banquito, ¿cómo escuchas a Diego López darte los ajustes? O sea, ¿cómo es que lo procesas? Es un proceso de entrenamiento también. Es un minuto en el que llegas ahí al banquito, en el que tienes que respirar, tienes que escuchar y tienes que responder y estar como haciendo clic con tu entrenador, bueno, con tus entrenadores, de hacerles entender que sí captaste lo que tienes que hacer. Entonces, eso lo hacemos también en el entrenamiento, ¿no? Hacemos, obviamente, la simulación de sparring, tenemos un minuto para regresar a la esquina, respiras, escuchas indicaciones, el coche dice, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a hacer eso, perfecto. Entonces, yo creo que mientras lo estamos entrenando muchas veces así aquí en el gym, ¿no? Ahí arriba es como un día más, ya lo hemos hecho, ya estamos aquí, ya lo hemos vivido, entonces, pues, es padre, ¿no? Me gusta mucho la sincronía que tenemos porque siempre que llego a la esquina me dejan respirar, me da indicaciones Pancho, me da indicaciones Diego, ok, entendido, y vamos así cada round. Entonces, está muy padre. Está súper interesante, o sea, también está entrenado y preparado al 100%. Y Diego, en tu faceta, es de entrenador, o sea, de esquina, también, ¿qué tan difícil es como resumir toda la información y dársela al peleador para que haga los ajustes? Pues, yo creo que la clave principalmente es la comunicación de la esquina, ¿no? Yo creo que yo y Pancho tenemos una buena comunicación que, mientras la pelea va avanzando, nosotros estamos platicando antes de dar una indicación, o sea, nosotros tenemos que estar siempre de acuerdo para dar una buena indicación, ¿no? Entonces, cuando yo noto algo que no está en nuestro control, yo le digo a Pancho, yo creo que entre el round tenemos que darle esa indicación a ella, pues, para que no vuelva a pasar eso, ¿no? Entonces, mismo antes de llegar al banquito, sentar al peleador, nosotros ya tenemos todas las indicaciones que queremos dar, porque nosotros siempre somos de comunicación, entonces, yo creo que eso es lo que ha sido clave, pues, este, en el resto que hemos tenido nosotros como equipo, ¿no? Ok. Y, bueno, finalmente, se acerca nuestro UFC, Speer, ¿cómo están los ánimos? Ya falta muy poco. Ay, yo ya quiero pelear. Ha sido un campamento súper largo, he entrenado súper bien, estoy muy feliz con todo lo que hemos hecho, como dice Diego, ¿no? Cada entrenamiento, cada semana se puede notar como que, ok, esta semana mejoramos en esto, y mejoramos. Entonces, son como muchas cosas que estamos mejorando, mejorando, entonces, está súper padre, las ganas de que ya llegue el día, de ir a la esfera, el primer evento de MMA, y todos como equipo estamos trabajando bien duro, dejando huella, y, pues, nada, bien emocionada, ya. Y Diego, ¿tú cómo lo vives? Ya muy cerca de esta noche histórica, de este evento único, pues, tú eres parte de ello, ¿no? Ya como una súper estrella, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Lo estás disfrutando? Sí, definitivamente, Cris, definitivamente estoy disfrutando, ¿no? Este, el año pasado, pues, yo había pedido pelear en la cartelera de Noche UFC, pero, bueno, por circunstancias mayores no se pudo, este, y este año, pues, tengo la oportunidad de pelear, ¿no? El año pasado, yo estaba con mi esquina, pues, especialmente de Alexa y de Lupi, este, y este año, pues, vamos a estar compartiendo, pues, pelea seguida, ¿no? Voy a pelear el día hoy y luego Alexa, ¿no? Entonces, va a ser una sensación y una emoción para el equipo muy grande, ¿no? Entonces, nosotros como equipo estamos muy contentos, muy emocionados por todo lo que estamos haciendo, este, y preparados, preparados y ansiosos para llegar este día.